¡Buenas noches! ¿A ustedes les gustaría que después de estar todo el día trabajando frente al ordenador, su jefe les obligara a aprender dos horas de arte floral japonés? Bueno, pues esa putada se la hacen los padres a los niños. Sí, pero no le llaman putada, no. Le llaman actividades extraescolares. Pero es que lo malo es que los padres no te apuntan a las actividades extraescolares para que te formes, no. Lo hacen para deshacerse de ti. Por eso te apuntan a cualquier cosa. Dibujo, teatro, baile regional, espelotabasca, petipuán. La cuestión es tenerte ocupado todo el día. Vamos, que por si ellos fuera, te apuntarían por las noches a aprender panadería, ¿eh? Se quedarían tan tranquilos. Bueno, yo de pequeño tenía tantas actividades extraescolares que acabé más estresado que George Bush en una mezquita. Bueno, lo primero que hicieron fue apuntarme a Solfeo, que dije, bueno, así aprendo a tocar la guitarra como los Beatles. Y el primer día que voy a clase van y me sueltan un acordeón como a María Jesús. Me quedé, digo, bueno, bueno, vale, pues nada. Bueno, por lo menos voy a saber eso que tanto me intriga de sonrisas y lágrimas, que es lo que quiere decir. Sí, cuando empiezan eso de... Do, estrato, de, seño, re, selvático, animal. Re, selvático, animal. Bueno, que todavía hoy, cuando voy al zoo, voy buscando la jaula de los re. Bueno, pero es que mis padres no tenían suficiente con el Solfeo, ¿no? Porque los lunes, los miércoles y los viernes me apuntaron a karate. Esto para que te pongas fuerte, hijo. Que la primera vez que me puse el kimono, dije, bueno, así me podré vengar de Alvarito, que me tiene frito a objetadas. Pero, ¿qué va? El karate es frustrante. Porque nada más llegar, te dice el profesor. Bueno, el karate no es violencia. No podéis usar fuera de tatami. No debéis salir de aquí, ¿habéis entendido? Y todos como en karate kid. ¡Sí, sensei! Claro, luego salía yo del gimnasio y me estaba esperando Alvarito en la puerta y me molía. ¡Hostias! Y yo le decía, ¡sí, sensei! Eso sí, donde me divertía era en el fútbol, porque también tenía fútbol. Tenía entrenamiento los martes y los jueves, que tenía que salir cinco minutos antes de clase de Solfeo, porque si no, no llegaba al entrenamiento. Y los domingos había partido, que era lo mejor. Todos los domingos de invierno te levantabas a las siete de la mañana. Muerto de frío. Pero daba igual, te ponías a correr detrás de la pelota, en un campo de tierra. Te caías, te pelaban las rodillas. Y todo para que tu padre, cada vez que fallases desde la banda, te dijera, ¡qué tonto eres, hijo! Tenían que aprender de los americanos, eso sí. Que siempre llegan tarde al partido de béisbol de su hijo. ¿Sí? Porque es que es verdad, qué diferentes son los padres americanos, ¿eh? Hay que ver el follón que se monta en una familia americana cada vez que el hijo pequeño tiene partido. Sí, porque el pequeño Timmy le insiste a su padre, le insiste a su padre para que vaya a verle a la gran final. Y el padre se lo promete. Y la mujer le llama dieciocho veces para recordárselo. ¡No falles! ¡No, no, que iré! Y la secretaria lo tiene apuntado en la agenda. ¡No falle usted! ¡No, no! Pero ¿qué pasa? Que llega el día del partido y le sale una reunión de varios millones de dólares. Y no puede llegar. Entonces ves al pobre Timmy así, que le toca batear. Mirando la grada de un lado para otro, a ver si está mi padre. Pero justo en ese momento llega el padre, fíjate, en casualidad. Y se cruzan las miradas y el pobre Timmy piensa, ¡Papá! A mí el béisbol este no me gusta. Solo lo hago para llamar tu atención. Y tienes al padre en la grada así, ¡Que no se la tiren con efecto, por Dios! ¡Que no se la tiren con efecto! Entonces aquí ya hay dos posibilidades. Si la película acaba de empezar, el pobre Timmy falla fijo. Ahora... Es verdad. Si la película acaba de empezar, falla. Ahora, como sea, al final de la película, le pega un pelotazo, que la saca fuera del campo y todos los niños detrás de... ¡Ve, ve, ve! Eso sí, la ventaja, la mayor ventaja que tienen los niños americanos es que no tienen que aprender inglés. Como ya lo saben de pequeño, pero claro, yo no. Y mis padres me apuntaron a inglés. Los lunes y los viernes después del karate. Y los jueves antes de solfeo. Y de qué, ya no me acuerdo qué tenía. Si es que estaba muy estresado. Los jueves me tenía que acordar que tenía que llevar el acordeón porque tocaba instrumento. Fui con el inglés. Encima, cada vez que venía gente de fuera a mi casa, mi padre decía, pues el chaval lo tengo estudiando inglés. Habla perfectamente ya. Como Boris Yeltsin. Tira, diles algo a esta gente. No, papá, que no. ¡Venga! Bueno, ¿qué digo? ¡Venga, cuenta hasta 100! Y ahí estaba yo en el salón. One, two, three, four, four, four. ¡Fa, sol, la, mido, kira! Lo llevaba muy malo de pequeño. No, tanto que llegó un momento que para que no llegase tarde a todas las actividades pues iba con el kimono puesto y la acordeón al hombro. Iba por la calle y se me desataban la bota de fútbol que también la he llevado. dejaba el acordeón, me agachaba, me ponía de rodillas y la gente me tiraba dinero. Vamos, ¿cómo estaría que mis padres se empezaran a preocupar? O sea, mi madre, ¿has visto al crío este? Está muy raro, muy triste, ya no juega ni nada. Mi padre, a mí me lo vas a decir que en el fútbol es un escándalo, qué malo es. Pues habrá que llevarlo al psicólogo. ¿Cuándo hay que llevarlo? Espera, a ver, que miro el planning. Los lunes y los viernes no que tiene inglés y karate, los jueves no que tiene solfeo, inglés y tiene entrenamiento. Pues habrá que llevarlo el sábado. Sí, claro, y lo quitamos de la catequesis, ¿no? Joder, pero si yo lo único que quería era aprender a tocar un poquito la guitarra para vacilarle a mi amiga Andreita, que era mi novia. Estábamos más enamorados. Nos veíamos los viernes. Yo salía de inglés y ella de ballet. Cinco minutos, porque claro, yo me tenía que ir a karate y ella tenía gimnasia rítmica. Una pena. Y así de apacible transcurría mi infancia. Hasta que un día mi padre, viendo la televisión, viendo la final de Roland Garros, me dijo te voy a apuntar a tenis. Todos los fines de semana. Que siempre que te veo estás tirado en la cama. ¿Y qué iba a hacer si no podía ni con mi alma? Buenas noches.